El Camino a Cristo Muy buenas tardes mis apreciados oyentes Hoy nos sentimos contentos de volver nuevamente para participar del Camino a Cristo y seguir estudiando este hermoso libro El Deseado de Todas las Gentes Queremos que ustedes cuando reciban el link lo compartan con sus familiares y amigos y puedan de esta manera contribuir para que muchos otros oyentes puedan escuchar la palabra En esta ocasión les recomendamos que sintonicen 1020 Esperanza Colombia Radio en Bucaramanga y 1470 en Medellín para que de esta manera puedan oírnos ya sea en su casa, en la oficina ya sea que vaya en el carro, en donde se encuentre, pueda sintonizarnos y participar de este programa que cada vez que se presenta habla del amor de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 40 titulado Una Noche sobre el Lago donde vamos a aprender muchas lesiones importantes que el Señor tiene para nosotros pero antes vamos a escuchar una música que nos ayudará a preparar nuestro espíritu para este tema Una Noche en el Lago La Noche en el Lago La Noche en el Lago Cante es Jehová, poderoso Señor Hace un hombre bendito Señor Cante es Jehová, el supremo Hacedor Cante es Jehová, Señor ¡Gracias! 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 Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24 dice, Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo, repito, y gritaron de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló diciendo, ¡tener ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo, Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! ¡Amén! Mis apreciados hermanos y amigos, oyentes. ¡Qué hermosa experiencia la que nos cuenta aquí las Sagradas Escrituras! Debemos conocer el contexto de esta historia. Si ustedes ven en sus Biblias, la historia anterior es la alimentación de los cinco mil, sin contar las mujeres y los niños. Fue uno de los primeros milagros, porque hubo dos milagros. También hubo una alimentación de cuatro mil. Y en esta alimentación, la gente fue emocionada al ver este milagro. Y entonces, nunca antes había ocurrido solamente en el desierto. Muchísimos años atrás, ellos conocían la historia, pero ahora la estaban viviendo con sus propios ojos, con su propio tacto, con su propio gusto. Estaban viendo un milagro maravilloso. Dice el capítulo que estamos analizando, que en los días de Moisés, Dios había alimentado a Israel con el maná del desierto. Pero ahora la gente está viendo a alguien que apenas, con cinco panecitos de cebada, la comida de los pobres, y dos peces, o dos pescaditos, ya preparados, que llevaba un niño, se alimentaron cinco mil personas que habían estado escuchando al Maestro por varios días. Era el tercer día ya. Y por eso los discípulos le habían dicho, Señor, anochece, despide a la multitud para que vayan a sus casas a buscar el alimento. Y Jesús les dijo, aliméntenlo ustedes. Oiga, tremenda, tremendo reto para los discípulos. Pero allí estaba Jesús. Por eso, la gente se decía unos a otros, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No lo consideraban como el Mesías, pero sí como el profeta, como el hombre que podía liberarlos, sanarlos, alimentarlos, y sobre todo, que era el sueño de todo judío, ser libre de la esclavitud del imperio romano. Ah, mis amigos y hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros. Muchas veces buscamos a Dios por necesidades fisiológicas, como el hambre. Pero no nos quedemos ahí. Es importante ir más allá. Bueno, pero allí estaban. Estaban soñando que ahora sí, Judea, su país, sería nuevamente una tierra de leche y miel si coronaban a Jesús como rey. Y quiero decirles que en esta ocasión el entusiasmo de la gente de querer coronarlo como rey, eran ellos un instrumento de Satanás para ofrecerle nuevamente, como lo había hecho Satanás en las tentaciones de Cristo, los reinos de este mundo sin necesidad de pasar por la cruz. Y el Señor se dio cuenta y entonces querían tomar a Jesús por la fuerza y coronarle rey. Y el Maestro, dándose cuenta de que ellos estaban siendo utilizados por Satanás, comprendió inmediatamente lo que iba a pasar y sabía que ese movimiento tal de querer coronarlo como rey era en este momento para su ministerio un estorbo, un impedimento. Y por eso dio la orden a sus discípulos que está en las Sagradas Escrituras, en los versículos anteriores, donde le hizo a sus discípulos que se vayan para la barca. En el versículo 22, iniciando, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús les ordenó que fuesen al barco y se regresaran y que Él se encargaría de despejar a la multitud. Oiga, en ese instante, permítame de aquí en adelante hacer como una aplicación homilética a esta parte de la Biblia y vamos a imaginarnos que la barca es la iglesia de Dios, que sus discípulos y otros que subieron es los dirigentes y los miembros de la iglesia. Y en esta en esta aplicación homilética yo quiero decirles algo maravilloso que Jesús se dio cuenta de lo que iba a pasar. Y por eso ordenó que sus discípulos fueran a la barca. Y en ese momento los discípulos protestaron contra tal disposición. Pero dice el deseado de toda la gente pero Jesús les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar. Y en ese entonces Jesús se le enfrentó a la multitud que venían para tomarlo en brazos levantarlo y coronarlo como rey y proclamarlo como el Mesías. y entonces Jesús con su voz amable pero firme y autoritaria detuvo a la muchedumbre y les ordenó que cada uno se fuese para su casa. Y dice que fue tal su actitud que nadie se atrevió a desobedecerle. Ah en aquella muchedumbre había nombres de voluntad fuerte y firme determinación pero el porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. La multitud vio en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron. Y los discípulos avanzaron hacia la barca y la multitud fue dispersa. Claro llevaban en su mente y también en sus manos el recuerdo del gran milagro y la multiplicación de los panes y los peces. Bueno pero la Biblia nos dice que los discípulos arregañadientes entraron en la barca. Los discípulos entraron en la barca y en ese momento permítame decirlo sintieron odio hacia Jesús. ¿Cómo así pastor que sintieron odio? Sí porque no querían obedecer el mandato de la orden de nuestro Señor Jesucristo que les dijo que entraran a la barca. Ah hermanos esta orden drástica se demoró en cumplirse y en el versículo 23 Jesús después de despedir a la multitud dice la Biblia subió al monte a orar aparte. Jesús sube a orar porque subió Jesús a orar que importante es la oración hemos hablado varias veces de la importancia de la oración de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo de contarle nuestras preocupaciones nuestras tristezas y si el salvador del mundo Cristo Jesús sacaba tiempo para orar cuanto más nosotros Jesús subió a orar por varias razones primera Satanás lo estaba tentando nuevamente ofreciéndole los reinos de este mundo al menos uno el reino de Judea segundo oró por la multitud porque en esos momentos eran instrumentos de Satanás y en tercer lugar oró por los discípulos porque ellos serían probados duramente ellos esperaban igual que la multitud un trono un reino un mesías libertador pero no iban a ver no iban a entender que era necesario que Jesús pasase por la cruz para después poderse sentar al lado del Padre en su trono así que allí dice la Biblia que Jesús fue a orar y se encontró solo dice la Biblia cuando llegó la noche estaba allí solo solo estaba el Señor Jesús como estuvo siempre el Señor tanto física como emocionalmente muchas veces se sintió solo hago un paréntesis para decirle que si usted se encuentra solo nuestro Señor Jesucristo quiere estar a su lado quiere acompañarlo quiere fortalecerle quiere darle ánimo en medio de sus tristezas en medio del dolor en medio de la soledad no se encuentra solo Cristo está para ayudarle mi apreciado amigo mi apreciado hermano allí estaba los discípulos odiando a Jesús en el deseado de toda la gente dice que estos discípulos murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey y ellos allá en la barca estaban peleando estaban discutiendo se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden el deseado de toda la gente en la página 342 nos dice que ellos estaban murmurando aunque Cristo había hecho mucho por ellos estaban murmurando ellos se demoraron en subir dice el deseado de toda la gente los discípulos no habían abandonado inmediatamente la tierra como Jesús les había ordenado aguardaron un tiempo esperando que él viniese con ellos murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey como les leí pero ahora allí estaban y saben porque odiaron a Jesús por estas cosas la incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón los seguidores de Jesús incrédulos no como puede ser este el mesías debió haberse dejado coronar rey si lo hubiera hecho la multitud cinco mil personas imagínense y si hacemos cuenta de los niños y las mujeres más de diez mil quizás una gran multitud que avanzaría con él hasta Jerusalén para proclamarlo allí rey pero el señor sabía que el diablo los estaba usando el amor a los honores los cegaba ellos sabían que Jesús era odiado de los fariseos y anhelaban verle exaltado como les parecía que debía hacerlo allí estaban ellos entonces los discípulos tendrían que soportar una prueba muy fuerte más adelante y por eso el señor estaba orando por ellos los discípulos se preguntaban habían de ser tenidos siempre por discípulos de un falso maestro de un falso profeta no habría nunca asumir Cristo su autoridad como rey porque no se revelaba en su verdadero carácter el que poseía tal poder y así hacía su senda menos dolorosa porque no había salvado a Juan el bautista de una muerte violenta así así razonaban los discípulos hasta que atrajeron sobre sí grandes tinieblas espirituales hay muchos cristianos hoy en día que tienen dudas del poder de Dios que no creen en las sagradas escrituras en los consejos en las advertencias en las promesas los discípulos no quisieron obedecer al señor inmediatamente y quiero decirles algo muy importante cuando uno obedece a medias no obedece completo Dios quiere que nosotros obedezcamos al 100% e inmediatamente cuando usted descubre en las sagradas escrituras una gran verdad no dude no deje que le lleguen tinieblas espirituales vívala con el poder de Dios con fe acepte esa verdad y cúmplala inmediatamente los discípulos no lo hicieron y por eso en aquella orden que dudaron a mis hermanos lo natural lo brotó en ellos y por eso cuando Jesús nos pide que obedezcamos hagámoslo totalmente e inmediatamente es de vital importancia entender eso dice las sagradas escrituras que en el verso 24 ya la barca estaba en medio del mar después de que oscureció decidieron irse la historia bíblica nos dice que el proceso de trasladarse de donde se encontraban hasta el otro sitio que era Capernaum solo se demoraban dos horas dos horas pero se prolongó casi toda la noche porque antes del oscurecer fue que Dios los mandó y el Señor dice la Biblia aquí algo muy importante que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario ahí mismo en el desear de todas las gentes nos dice la razón por la cual se demoraron tanto en cruzar primero ellos se pusieron a discutir entre ellos se pusieron a pelear entre ellos a dudar a traer las tinieblas creyeron ellos allá en la barca dentro de la iglesia como digo yo se preguntaban escuchen lo que se preguntaban podía ser Jesús un impostor como aseveraban los fariseos tremenda duda así que ese día después de ver tantas maravillas después de ver la multiplicación ellos mismos servirle el pan ahora se habían olvidado que el Señor hasta le dijo recojan los pedazos que sobraron sobró comida que la gente llevó y entonces la inspiración escribe estas palabras estaban en medio de aguas agitadas sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes vea el amor de Dios tiene problemas tiene dificultades se le cae el mundo encima a veces Dios permite que ocurran estas cosas para que dejemos de estar dudando del amor de Dios para que dejemos de dudar del plan de la salvación tumultuosos eran e irrazonables esos pensamientos así que Dios les mandó una ocupación Dios hace con frecuencia dice ahí esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades los discípulos no necesitaban hacerse dificultades el peligro estaba acercando rápidamente y la Biblia dice que había una tempestad dice el mar estaba azotado por las olas una violenta tempestad estaba por sobrecogerlas y ellos no estaban preparados para ella los apóstoles antes eran pescadores y en ese mar se la pasaban pescando y conocían que era de un momento a otro venían unos vientos del norte y hacían remolinos y se formaban unas lluvias unas tormentas y era peligroso y ese día como tenían la mente irrazonal pues Dios les mandó una tempestad un huracán que ahora ahora se olvidaron del odio hacia Dios y se preocuparon y tuvieron miedo ellos que eran expertos pescadores que sabían manejar los botes y las velas y sabían remar ahora el Señor les mandó tremendo problema y ahí si se olvidaron de estar peleando discutiendo filosofando y empezaron a dar órdenes Pedro coja tal vela ayude ayude a sacar agua y empezaron a trabajar por la barca recuerden que estoy haciendo una aplicación homilética a trabajar en la iglesia hermanos especialmente a mis hermanos a veces necesitamos que tengamos problemas dificultades luchas en la iglesia para ver si nos unimos y trabajamos para sacar el barco a flote dice la inspiración fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo olvidaron su desafecto su incredulidad su impaciencia cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese trabajemos para la obra de Dios cumplamos la misión compartamos el evangelio demos estudios bíblicos salgamos de dos en dos allí se unieron dice aquí se unieron porque la tempestad era tremenda y aunque el viaje se podía hacer en un par de horas ahora llevaban ya más de nueve horas entonces estaban rendidos buscando cómo salvar el barco entonces los hombres cansados se dieron por perdidos y además era una noche tormentosa no había luz la luna estaba oculta había una oscuridad tremenda en medio de la tempestad y las tinieblas el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro y dice la biblia lo siguiente pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar primero sintieron miedo por la tormenta miedo que podían perecer y ahora aparece alguien caminando aquí la biblia dice que era Jesús pero Jesús que había subido al monte a orar en algún momento vio la barca allá vio a sus discípulos batallando y dice que Jesús no los había olvidado el que velaba en la orilla vio aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad y por un momento perdió de vista a sus discípulos con la más profunda solicitud sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga porque estos hombres sabían de ser la luz del mundo que hermosas palabras las que escribe Elena de Juay cuando dice como una madre vigila con tierno amor a su hijo el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos con cuánto amor vigila Dios a su iglesia hoy en día pero vale la pena hacer una aclaración que Jesús no estaba dentro de la iglesia por eso mis hermanos a veces en la iglesia hay dificultades internas luchas internas nos peleamos los unos a los otros peleamos por puestos peleamos por programas peleamos por otras cosas no compartimos el evangelio y por eso dice que cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo olvidaron su desafecto su incredulidad y su impaciencia más hoy que nunca se vive desafecto por eso tantos problemas tantas divisiones tantos anhelos de poder tantas contiendas por eso Dios manda problemas los azotes del mundo los problemas las dificultades económicas las dificultades sociales las problemas religiosos el diablo está preparando su último gran ataque a los seguidores de Jesús él quiere destruir el barco quiere a través de las tormentas de este mundo zarandearla zarandear al pueblo de Dios a su iglesia pero Dios la está observando es la niña en sus ojos con tanto amor murió por nosotros en la cruz del Calvario así que esas luchas internas y externas vienen las dificultades la barca zarandeada representa a una iglesia zarandeada por el diablo y también por los problemas internos pero a la cuarta vigilia entre las tres y cuatro de la mañana aproximadamente a las tres empezaba la cuarta vigilia la última según el tiempo con que los romanos llevaban las horas la palabra vigilia es una palabra romana cada una de las partes en que se divide la noche para vigilar y ellos la habían dividido de a tres horas cada vigilia la primera vigilia de seis a nueve y así sucedidamente así que la cuarta vigilia empezaba a las tres de la mañana la mayor oscuridad física estaba en ese momento porque había una tormenta y como les mencioné por ahí de vez cuando un relámpago en medio de esa lluvia había recuerden oscuridad espiritual la mente de los discípulos estaba entenebrecida con dudas con incredulidad con impaciencia segunda de pedro segunda de pedro uno diecinueve nos dice la iglesia de dios los hijos de dios serán zarandeados desde el exterior por grandes vientos de persecución en las horas más oscuras de su vida vendrá el lucero de la mañana y dará seguridad a su iglesia como lo promete segunda de pedro uno diecinueve vamos a cesar andeados y cristo va a estar afuera hermanos que triste que los cristianos no tengamos a cristo dentro de la iglesia hay que invitarlo pero a la cuarta vigilia el señor caminaba sobre las olas y mirando esta este capítulo ellos pensaban que era un fantasma que presagiaba su destrucción y gritaron atemorizados no sabían que era jesús se les dio terror miedo temor dice que la biblia dice así se turbaron versículo 26 los discípulos viendo andar a jesús sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo cristo viene para ayudar a su iglesia viene para ayudar a sus discípulos viene para traerles tranquilidad y que hacemos nos da miedo nos da miedo que cristo entre en nuestra vida para quitarle el vicio para quitar los malos hábitos los malos temperamentos nos da miedo que cristo entre nuestra vida personal nos da miedo que cristo entre a la iglesia porque si entra a la iglesia va a encontrar en ella disensión va a encontrar problemas dificultades divisiones como la describe pablo en corinto a la iglesia que estaba dividida que peleaban ah hermanos nos da miedo dejemos que cristo entre a nuestra vida para que podamos entender el amor que el tiene para nosotros mis apreciados hermanos ha llegado el momento de hacer un paréntesis un stop porque queremos alabar a Dios con un hermoso himno cuando sopla airada la tempestad vamos a escuchar esta melodía cuando sopla airada la tempestad y la barca en que ape peligro está no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca eterna fija está solo allí tendremos seguridad al recifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel donde vidas vil naufragando están sin tener un ancla ni timonel ancla de voz que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca en la roca fija está solo allí tendremos seguridad en las negras ondas de la ansiedad cuando soplan vientos de destrucción nuestra nuestra barca cruza la inmensidad si el señor llevando la protección ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad en la roca eterna fija está solo allí tendremos seguridad estás escuchando el camino a cristo solo aquí en esperanza colombia radio bueno mis apreciados amigos espero que hayan disfrutado de ese hermoso himno cuando sopla airada la tempestad y no olviden todavía hay oportunidad de compartir el link sintonizar esperanza colombia radio 10 20 en bucaramanga y 14 70 en medellín continuando analizando este capítulo maravilloso de jesús cuando caminó sobre el lago ahora estamos analizando que los discípulos sintieron miedo de que podrían perecer en el barco y ahora aparece alguien caminando que ellos no saben quién es porque es oscuro y viene alguien caminando sobre las aguas nadie caminaba sobre las aguas así que ellos dijeron un fantasma se asustaron no sabían que era el señor jesús pero entonces para calmarlos dice la sagrada escritura después de que ellos gritaron de miedo él les habló diciendo tener ánimo soy yo no temáis se imaginan esas palabras en medio de la crisis del miedo del temor escuchar la voz del maestro diciendo no temáis soy yo ah hermanos eso trajo paz y tranquilidad cuando lo reconocieron le dijeron señor sálvanos que perecemos ayúdanos y entonces Pedro ustedes saben cómo era Pedro impulsivo dijo oiga si el maestro está caminando sobre el mar yo también quiero caminar sobre el mar sobre el mar perdón y entonces le dice Pedro señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas ah hermanos el señor en medio de las luchas en medio de los problemas en medio de las crisis en medio de la soledad en medio de nuestras preocupaciones económicas o familiares nos dice no temáis soy yo tener ánimo tengan ánimo yo no sé por qué momento está pasando ahora no sé si tiene una crisis económica una crisis familiar una crisis emocional Cristo quiere ayudarle tenga confianza usted no se encuentra solo él está para ayudarle y así como Pedro se lanzó dijo señor si eres tú manda que yo vaya y dice que Pedro se lanzó al agua hermanos en medio de la tempestad y caminó también sobre el agua su amado maestro le volvió el alma a todos diciéndole alentados y entonces Pedro fuera de gozo dice apenas pudo creer que el señor le dijo venga él se lanzó y miren lo que dice la inspiración mirando a Jesús mirando a Jesús Pedro andaba con seguridad que hermoso es si usted fija los ojos en Jesús si usted cree en su palabra si usted cree en su plan de salvación debe caminar con seguridad en este mundo de pecado de sufrimiento de dolor pero no se llene orgullo por eso porque mire lo que le pasó a Pedro pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás miró a los discípulos allá de la barca miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco sus ojos se apartaron del salvador el viento era borrascoso las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el maestro y Pedro sintió miedo y ya sabemos lo que le pasó se hundió si usted aparta los ojos de Jesús y se pone a oír a los sabios de este mundo a los sociólogos a los filósofos a los científicos de este mundo que si no tienen a Jesús están separados de él se van a hundir y usted se va a hundir también hermanos igual que como en la época de Noé la gente le creyó a los científicos de la época que le dijeron con palabras halagüeñas no se preocupen que nunca ha llovido y se perdieron no escuche hoy las voces de muchas otras cosas escuche la voz de Dios escuche la palabra de Dios y no se aparte del Señor dice durante un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó y se hundió mientras las ondas hablaban con la muerte Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó Señor sálvame inmediatamente Jesús le hació la mano oiga me llama la atención lo que dice la Biblia inmediatamente Jesús en ese instante que el gritó sálvame Señor dice que el Señor extendió la mano y lo sostuvo a mis hermanos que fácil es separarnos del Señor Jesús pero el en su infinito amor siempre está ahí siempre está atento Él quiere ayudarnos los discípulos tuvieron temor y yo quiero hacer énfasis en esto primero odiaron a Jesús segundo le temieron el terror se apoderó de ellos ya lo leímos Elena de Juárez dice que tenían miedo la iglesia teme a Jesús porque está llena de sacrificios ritos legalismo no pueden entender que el Señor lo que quiere es una relación íntima con Él a veces ponemos más normas que nos separan del Señor Jesús la acomodación a este siglo como dijo Pablo los jóvenes de nuestra iglesia temen a Jesús por sus vicios ocultos sus modas su amor mundano entre muchas otras cosas los cristianos nominales los de nombre yo soy cristiano pero ni sabe quién es Cristo tememos a Jesús porque sólo queremos entregarle cosas a Él y le pedimos cosas a Él pero no nos entregamos totalmente ni queremos que Él entre en nuestras vidas porque no queremos obedecerle y si le obedecemos le obedecemos a medias y a nuestra manera como ya lo he dicho cuando Él quiere que le obedezcamos totalmente hermano Cristo está por venir la segunda venida de Cristo está a la puerta le teme usted a la segunda venida de Jesús o la anhela con todo el corazón Jesús dice la Biblia que entonces Él trató de pasar de largo eso no está aquí esto está en Marcos 6 en Marcos 6 48 dice la Biblia lo siguiente hermanos viéndolos remar con gran fuerza porque el viento le cerca a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles o sea quería pasar de largo si usted no reconoce a Jesús cuando Él viene Él pasa de largo hay que reconocerlo y entonces allí Jesús siguió avanzando dice el deseado a toda la gente como si quisiese pasar más allá de donde estaban ellos pero le reconocieron y clamaron a Él pidiéndole ayuda no dejemos pasar a Jesús en nuestra vida si usted apreciado amigo tiene un encuentro a través de un amigo a través de la televisión a través de este medio a través de una revista a través de un libro cristiano o aún más importante a través de la palabra de Dios si tiene un encuentro con Jesús no lo deje pasar de largo deténgalo detenga a Jesús grite Señor ven a mi vida entra Señor a mi vida porque así les pasó a los discípulos pero Él les dijo esas palabras tranquilizados soy yo no tengáis miedo dice la versión Biblia Jerusalén ya lo he insistido en medio de la oscuridad de este mundo en medio de las tormentas en medio de las luchas en medio de los problemas en medio de las indiferencias de las pruebas las dudas el temor la soledad escuchamos esas hermosas palabras de Jesús tener ánimo yo soy no temáis no le tengamos miedo al Señor Jesús pero también está la experiencia de Pedro ah hermanos Pedro de naturaleza impetuosa lleno de confianza en sí mismo orgulloso pero también dispuesto a confiar en Dios se lanza a caminar como ya lo escribimos el comentario bíblico al ventista dice lo siguiente Pedro salió de la barca por fe la fe lo sostuvo sobre las aguas del mar de Galilea Pedro tuvo fe en el Señor se lanzó pero después se llenó de infatuación de orgullo de que él caminaba y los otros no que él había salido de la barca esa donde habían problemas dificultades luchas y que casi sucumbe lleno de problemas y tinieblas él estaba contento porque ahora iba hacia Jesús pero ya le leí que perdió de vista al maestro se hundió y gritó Señor sálvame y al momento Jesús extendió la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe hombre de poca fe ¿por qué dudaste? pregunto ¿es necesario salir de la iglesia para estar con Jesús? sí y no sí hay que salir de la iglesia de la rutina hay que salir de la iglesia del legalismo hay que salir de la iglesia de la ceguera espiritual de la iglesia del conformismo de la iglesia de la mundanalidad el mundo se ha metido dentro de la iglesia hermanos en vez de nosotros influir en el mundo el mundo está influyendo nosotros en muchos aspectos tenemos que salir de nuestra tibieza espiritual tenemos que ir a encontrarnos con Jesús tener un encuentro con Él para que ocurra una transformación un reavivamiento una reforma Elena de Juay nos dice lo siguiente que Pedro miró a sus compañeros y se preguntó cómo estarían reaccionando ante su nueva habilidad y volviéndose para mirar a sus compañeros perdió de vista a Jesús y cuando volvió a buscarlo con la mirada no lo halló igual sucede con nosotros los cristianos cuando colocamos nuestros ojos en el pastor en el líder o en las cosas que es peor todavía y llegó a Jesús y estuvo un paso de Jesús pero prefirió en vez de seguir mirando a Jesús miró hacia atrás ah mis hermanos que triste estar cerca a la salvación y hundirnos es como la historia de los que ayudaron a construir el arca de Noé 120 años ayudando construyendo el arca y después no quisieron entrar en el arca pero yo quiero decirles que pasó dice la Biblia lo siguiente señor después de que gritó sálvame al momento Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo hombre poca fe ¿por qué dudaste? ¿cuántos metros caminó? 20, 30, 50 no sabemos más o menos en medio de la oscuridad y el relámpago que quizás ayudó estaría unos 50 metros y entonces hermanos no me malinterpreten Jesús no le echó el hombro a Pedro le tomó la mano los dos dice la la inspiración andando lado a lado y teniendo Pedro su mano en la de su maestro entraron juntos en el barco entraron juntos en el barco recuerde que estoy haciendo una aplicación homilética la iglesia de Dios estaba sin Cristo en medio del lago que es el mundo y habían luchas problemas dificultades incredulidad irracionalidad pero cuando Cristo viene a la iglesia a ellos le tienen temor pero cuando lo reconocen Pedro va sale de esa iglesia y se toma la mano del Señor después de que casi perece y mire lo que dice la inspiración pero Pedro estaba ahora subyugado y callado ah hermanos tenemos que humillarnos a los pies del Señor Jesús que nos quite el orgullo que nos quite la prepotencia la autosuficiencia intelectual teológica religiosa no somos los únicos dice no tenía motivos para alabarse más que sus compañeros porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido la vida cuando apartó sus ojos de Jesús perdió pie y se hundía en medio de las ondas hermanos cuando la dificultad nos sobreviene con cuánta frecuencia somos como Pedro miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el salvador nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas Jesús no les había pedido a Pedro que fuera él para perecer repito Jesús no le había pedido a Pedro que fuera él para perecer él nos invita a seguirle él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos no no temas dice el señor porque yo te redimí estoy citando a Isaías hermanos no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pasares por las aguas yo seré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pasares por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti porque yo el señor Dios tuyo el santo Israel soy tu salvador que lindo se nos está acabando ya el tiempo pero quiero ir cerrando que ahí nació el amor Pedro se enamoró de Jesús y entonces los dos entraron caminando tomado de la mano a la barca y la barca es la iglesia y cuando Cristo entra a la iglesia hermanos las tormentas desaparecen tanto interna como externamente hubo paz hubo gozo dice la Biblia que al momento después de salvarlo entraron y cuando subieron a la barca se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios ah que importante es que nosotros entendamos en este punto que si yo me salgo de la iglesia que está mal es porque no está con Cristo pero yo debo entrar a la iglesia de Cristo con Cristo y entonces va a haber paz y voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad y voy a trabajar para él voy a cumplir la misión voy a ganar almas para el Señor voy a traer a otros no están solo los discípulos Elena de Juaya amplía que habían otras personas en la barca y todos adoraron a Dios que lindo fue ese momento ah hermanos se postraron lo reconocieron y el ah en ese instante hubo paz que hermoso Cristo redimió a Pedro volvieron los dos a la barca y dice la Biblia el comentario bíblico al ventista la tormenta había logrado su propósito los pensamientos de impaciencia y de resentimiento si ve contra Jesús habían sido eliminados del corazón de los discípulos comentario bíblico al ventista tomo 5 página 406 adoraron a Jesús como Señor y como Dios en el deseado de toda la gente es 346 dice los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos diciendo verdaderamente eres hijo de Dios la barca llegó a puerto seguro dice verdaderamente el versículo 34 que es del siguiente capítulo pero permítame dice terminada la travesía llegaron a tierra de Genezaret que hermoso la barca estuvo toda la noche zarandeada de un lado para otro por las tormentas por los problemas que habían ahí en la iglesia y entonces esa tormenta física les puso a trabajar pero trabajaron pero nada no avanzaban no llegaron al puerto seguro solo cuando Cristo entró en la iglesia es decir en la barca se calmaba la tempestad y ahora todos ya no estaban peleando sino que fijaron sus ojos en Jesús estaban unidos se liberó el estancamiento de la tibieza de las peleas de las discordias de las contiendas de las divisiones y la barca avanzó rápidamente y llegó a Genezaret ah hermanos que quiere decir Genezaret príncipe perdón jardín del príncipe pronto cuando nuestra iglesia reciba Cristo plenamente en cada corazón de nosotros y en cada iglesia recibamos a Jesús vamos a estar muy pronto en la nueva Jerusalén vamos a llegar a Puerto Seguro a la patria celestial con nuestro Señor como comandante como capitán de este barco necesitamos ayudarnos los unos a los otros ah hermanos quizás tenemos que enfrentar problemas dificultades y luchas quizás como los discípulos hemos llegado a odiar a Jesús quizás como los discípulos hemos llegado a temer a Jesús como los dirigentes de la época que lo odiaron también pero llegará un momento que tenemos que amar a Jesús ah será que como Pedro tenemos que hundirnos a los pies de Jesús claro que sí pero no nos llenemos de orgullo humildemente lleguemos a él acerquémonos a él mis queridos hermanos estamos en el tiempo del fin estamos viviendo los últimos días de esta historia de pecado la iglesia de Dios llegará a puerto seguro conmigo o sin mí contigo o sin ti así que lo invito a que mejor nos unamos trabajemos oremos por el derramamiento del Espíritu Santo por una tormenta más bien de lluvia espiritual y entonces caminemos hacia puerto seguro yo quiero estar en el grupo maravilloso que levantará los brazos y dirá de aquí nuestro Dios lo hemos esperado y él nos salvará yo quiero amar a Jesús en vez de temerle o de odiarlo espero que ustedes también mis hermanos amen a Jesús Elena de Juay termina ese capítulo diciendo estas palabras apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco cuando el viento cesó y luego el barco llegó a la tierra donde iban la noche de horror fue sucedida por la luz del alba los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos diciendo verdaderamente eres hijo de Dios que hoy todos adoremos a Cristo verdaderamente el hijo de Dios que Dios nos bendiga y nos veremos la próxima semana para estudiar el capítulo 41 del deseado de todas las gentes en el programa El Camino a Cristo el sonido del gobernador de todas las gentes y susfinden se sienta a la tierra de todas as gentes de todas las gentes de todas las gentes de las gentes de todas las gentes Gracias.